Hasta aquí siempre, te va a llevar en el corazón. Siempre, Natalia. Mi Nati. Te amo. Te amo. Te amo. Justicia. Le damos las gracias a Puerto Rico porque sé que se desbordaron y yo sé que eso no se va a quedar así. Hay una justicia divina. Pero también quiero dar un mensaje directamente al oficial de la policía que fue una persona en ese momento cuando el individuo fue a hacer la querella. Fue un poquito más allá. Como que lo que la persona estaba diciendo como que no le cuadraba y fue bien atento. Y creo que esa persona fue la clave, el oficial de la policía que estuvo presente fue la clave de decir esto no me cuadra. Los familiares de Natalia Nicole han recibido el apoyo de todo Puerto Rico y de personas que han pasado por lo mismo. Y entre ellos está la mamá y la tía de Rosimara, quienes ellos también le agradecieron por ese apoyo que le han dado. Estos estuvieron presentes en el funeral, en la funeraria hereda. Esta hora continúa llevándose a cabo el sepelio con mensajes de familiares. Nos hemos mantenido un poco distantes para darle lo que es ese espacio en este momento de dolor. A modo de resumen, como todos saben, estos hechos ocurren el pasado 5 de enero, en la víspera de Reyes, cuando Natalia Nicole Ayala se disponía a cambiar una goma vacía en la salida de la calle Calaf. Y esta persona, que ha sido hasta ahora identificada como Carlos Julián Maldonado, pasa en una guagua y la atropella, pero se va a la fuga. Nosotros más adelante estaremos ampliando porque tenemos más expresiones de la mamá de la joven. Para Telenoticias, les informo.